Más de un millón de artesanías se exhiben en el Tianguis Artesanal en su edición 53. Es el más grande de Latinoamérica y se celebra en Uruapan cada domingo de Ramos y dura 15 días. En lo que tiene que ver al concurso artesanal, les tengo que informar que el año pasado, en el día y medio que se tenía de venta, se cubrieron ventas de 600 mil pesos. El corte que tenemos ahorita es de 890 mil pesos ya en venta. O sea, esto lleva a un porcentaje de un 25% más del año pasado en cuestión de ingresos, porque las ventas son ventas para los artesanos exclusivamente. Estas piezas que ustedes pueden observar son piezas que el precio lo fija el artesano y que Casa de las Artesanías exclusivamente son los intermediarios para su colocación. Cientos de visitantes acuden a obtener artesanías únicas y representativas del Estado de Michoacán. Muy bien, sabe bien. ¿Por qué le parece bien? ¿Dónde? ¿Por qué le parece bien? Porque son michoacanos y de nuestro México. Todo lo hecho en México está bien hecho. Durante otros años en el Tianguis se habían exhibido productos chinos, por ello los visitantes aprecian que en este año se haya logrado quitar del mercado este tipo de productos. Es muy importante sobre todo para los artesanos, porque en estas fechas es donde pueden ellos vender más. En sus pueblos generalmente no venden tanto. Y ahorita lo importante, lo que me gustó, que en este año no metieron más de en China, porque antes metían muchos puestos que no eran artesanías de aquí, eran cosas chinas y ahorita está muy bien. Para otro, la celebración de este Tianguis, en el que ya se han vendido un 25% de las piezas ofertadas, es un espacio que significa un lugar de identidad cultural. Yo creo que es la preservación de nuestra identidad, de nuestro costumbrismo nacional y sobre todo el michoacano. Y en la idea de todo lo que vivimos socialmente, yo creo que es una forma de poder transmitir lo que sigue haciendo la gente de las comunidades. Esto es la cultura, la cultura natural. Además permite mantener vigentes las tradiciones en nuestro estado. Muy bueno, pues yo soy mexicana, entonces la valoro muchísimo y como mexicana y michoacana. Y bueno, mi esposo es extranjero y a él también le fascina toda nuestra riqueza. Entonces, con mucho orgullo y mucho gusto. Es la primera vez que vengo, nunca había venido. El Tianguis Artesanal de Uruapan es uno de los más grandes de América Latina. Aglutina más de mil artesanos que ofertan textiles, así como alfarería o juguetes de madera. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro. ¡Gracias!